Elaboró ese muro maestro que les llevaría hasta las inmediaciones del portero portugués para dejarle de nuevo en evidencia, aunque también a Luis Enrique, inestimable colaborador. Este maravilloso brindis a la noche de Andes en el descanso pidió la fotocopia de la primera parte a sus jugadores. Hasta le pareció excesivo el tiempo reparador de fuerzas. Era tanto y tan bueno el fútbol que el Zaragoza había fabricado hasta ese momento, y al igual que los... De la basura a descuento, Gustavo López sorprende con volea mortal para el 2-1. Preciosa pero insuficiente, el argentino evidencia su clase con inutilidad para un marcador que ya no puede equilibrar. Y el virtuosismo. Aragón bota la falta, Poyet toca de primera y Gustavo López consigue el 2-0. El segundo tanto fue una jugada de Villar a tres bandas. Precisión en el toque y puntería de Gustavo López para sentenciar el choque. 42 en jugada similar, Morientes vio solo a Gustavo López y el argentino batió espectacularmente a Monchi. Es una jugada que la jaderaAN, Senna,